Las 18 jornadas había perdido Olímpica. Frente a la U, ¿no? Frente a la Universidad del Saladón. Y llegaba, pues, a enfrentar a este equipo de Metapar en una serie que había terminado muy pareja, dos empates a cero. Los técnicos Jorge Rodríguez y Guillermo Rivera. Y este es el momento donde ahí Aldave desviaba sobre el arco de Javier Gómez. Aquí lo vemos de nuevo con el muslo. La pelota estaba cerca. Y esta es la jugada que iba a derivar en la anotación para Metapar. Buena jugada de Nicolás Muñoz. Y Tejeda es el que se anticipa a la salida de su arquero. Marcelo tiene ese momento donde alcanza a desviar la pelota. Le vuelve a pegar a una Javier Gómez que se va atrás del balón. Si no lo toca Marcelo, esa pelota le quedaba al arquero. Y el momento era el minuto 16. La vemos de nuevo, se quedó en la marca Alan Fernández. Y el momento de la celebración de Nicolás Muñoz. Una jugada importante. Después vinieron algunos roces. Este, donde Germán Martínez no aplica. Esta es una entrada fuerte sobre el caballito Jovel Álvarez. Y después vendrían las tarjetas amarillas. Sexta sobre Benítez. El centro que llegaba al área. El toque de cabeza. Héctor Ramos estuvo cerca de aumentar la cuenta para Metapar. La pelota a bota en el travesaño. Y se iba por poco. Era el segundo. Gómez estaba ligeramente salido. Este es el centro de Milton Molina. Ya, pues, va a buscar a Ramos, que suele ir muy bien en este tipo de jugadas. Y se perdía el segundo. Después vendría esta jugada. Después con una entrada de Mario Castellano fuerte. Otra entrada más. Y donde aquí vendrían los empujones para Milton Molina de Tejeda. Y afortunadamente actuaron jugadores para separar a los dos. Llegaron los asistentes. Y vendría la tarjeta amarilla para Milton Molina. Por esa acción. Y quedaba lastimado los jugadores. Y ahí el árbitro Germán Stanley Martínez. Aquí lo vamos a ver de nuevo. Ahí quedó lastimado Castellanos. Reclamos de Héctor Omar. Llegaba el momento donde, pues, Héctor Omar Mejía se interponía para que no hubiese más problemas entre Tejeda y Milton Molina. Salía lastimado jugador de Metapan. Que era Narciso Orellana. Esta que tuvo el equipo de Metapan por poco. Y nada menos que Marvin Monterrosa colocaba el segundo de nuevo en una gran jugada de Ramos. Ya sabe que ahí está en la marca Tejeda. Y el arquero, vea cómo se quedó. La pelota alcanzó a votar en el travesaño también. Este despeje largo. Metapan tuvo un par de llegadas. Esa anterior y esta también, donde acá, por poco, Nicolás Muñoz con el arco a disposición. La salida de un arquero que se la va a ir a rifar. Intentó levantarle la pelota y por un poquito era el segundo del equipo de Isidro Metapan. Aquí vino el momento donde el asistente Giovanni García, algo le dice a Germán Martínez. Y no duda en ningún momento, tarjeta roja para Gonzalo Macías. Minuto 84. Y Marte pierde a su goleador. El momento donde le viene a reclamar al asistente. Este le informó al árbitro y vaya, un arbitraje que tal vez no estuvo en lo mejor de lo que se esperaba. Después Metapan buscó uno más. Este estuvo cerca también por Nicolás Muñoz. Intentó el tiro, quiso sorprender. Y al final de cuentas ganó Metapan 1 a 0. Y se venía una celebración para el equipo de Isidro Metapan en el Jorge Suárez. Y a continuación reacciones de Nicolás Muñoz. Sí, sabíamos que iba a ser así. Desde un principio nos preparamos para esto. Y bueno, gracias a Dios, logramos una victoria muy importante aquí en casa. Y bueno, ahora solamente queda festejar hoy, mañana. Y al martes empezar lo que se va a hacer el día domingo allá en el Cucatán. Nosotros lo sabíamos. Independientemente del resultado que obtuvieramos aquí, la serie iba a quedar abierta. Son dos equipos que juegan muy bien al fútbol. Y bueno, sabemos que el martes fue el mejor equipo en la ronda regular. Tiene jugadores muy interesantes. Y sabemos que el día domingo tenemos que ser muy atentos allá en el Cucatán.